Como extranjero residente en el país, quiero colaborar para que todo vaya mejor. Yo soy parte de la población. Y debo estar en el censo de 2010. Porque sin mí, y sin mí, y sin mí, y sin mí, el número no está completo. Yo cuento con el censo. Y el censo cuenta conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Cuando el censo toca tu puerta, hábrele. Noveno Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.